Buenas tardes, buenas tardes, sí, buenas, no se entiende nada, nada se entiende, no se entiende nada, bien, vamos a coger un break ahora, miren señores, bueno, yo digo que lo mejor en la vida es uno tener tranquilidad, no hay cosas como la tranquilidad, que usted pueda dormir, mira yo anoche me acosté como a las nueve y piquito y caí prácticamente durmiendo de inmediato, yo me duermo a los diez minutos máximo de yo acostarme, ya yo estoy durmiendo, claro, y yo despierto casi a las seis de la mañana, todo ese periodo, pero eso es porque yo tengo tranquilidad, si yo tuviera algún tipo de problema no pudiera pegar los ojos así, no hay forma, entonces yo veo que la gente, los seres humanos o muchos seres humanos, usted lo ve con ese afán, por un lado de dinero, por otro lado de poder político, y eso a veces se convierte en su destrucción, se convierte en su destrucción, porque entonces, si consiguió la meta de conseguir dinero, pero entonces pierde la tranquilidad, infelicidad, lo que le llegue es angustia, infelicidad, lo que le llegue es incertidumbre, a él y a su familia, porque, y eso que aquí todavía no se ha instituido como en esos países, que el funcionario corrupto, la gente lo rechaza, porque aquí todavía hay gente que celebran, hay que tiene dinero, no importa cómo lo consiga, la gente, aquí todavía hay un segmento importante de la población, que hasta si va enamorado, le entregan a su muchachita, sí, 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 eso, todavía aquí hay eso, pero hay países, que a su tipo lo rechaza la sociedad, rechazado, no, usted no cabe aquí, bueno, yo recuerdo que, vi un reportaje en una ocasión, que me llamó mucho la atención, de una ciudad de México, donde habían muchos capos, muchos narcotraficantes, con todo el dinero del mundo, men, pero lo rechazaban, a ellos y a sus familiares, lo rechazaban, ¿por qué?, porque decían que eso eran lacras sociales, aunque estuvieran todos los cuartos del mundo, y vi el testimonio de uno de esos narcos, que decía que se sentía infeliz, se sentía infeliz, ¿sabes por qué?, porque él tenía todo el dinero y pensó, porque no es en todos los sitios, que dinero lo puede todo, hay sitios que no, hay gente con valores, aunque no tengan un peso en los bolsillos, tienen valores, y no es verdad que nadie le puede hacer muchito y ojo bonito, ni que porque tenga todos los cuartos del mundo, si usted esos cuartos lo ha conseguido de manera ilícita, y él decía que era infeliz, porque su hijo, en el colegio, no se lo aceptaban en ningún colegio, y cuando iba a algún sitio, lo rechazaban, y el hijo iba triste, ese narco contando eso, es uno de los narcos más poderosos, en México, y entonces, en esos países, especialmente europeos, un político que se sindique como corrupto, la gente lo rechaza, si va a un retagurán, la gente se va, no le hacen ojo bonito, entonces, se produce un rechazo social, y la gente vive, con esa intranquilidad, incluso en España, se instituyó, ¿sabe lo que se instituyó en España? que hay funcionarios corruptos, iban y, se movilizaban frente a su casa, y le vociferaban de todo, corrupto, ladrón, ¿cómo hicieron? Mira, a propósito, el domingo, esto no se, no se divulgó mucho, pero sucedió, el domingo, cuando el PLD hizo la rueda de prensa, en la Casa Nacional, pasaban gente por la calle, y le vociferaban, van todos presos, ladrones, ¡óyete! sí, es el domingo, entonces, ya en este país, la gente está haciendo conciencia, señores, que no es posible, que un país, tan rico, en recursos como este, viva en la pobreza, porque los funcionarios, y los políticos de este país, en la mayoría de los casos, se han robado su riqueza, ellos viven bien, y ricos, pero el pueblo vive, en la penuria, y eso no puede ser justo, eso no puede ser justo, entonces, el mundo, porque ya no es en este país, el mundo marcha, hacia la lucha, contra los corruptos, y esto no se detiene, y esto no se detiene, y van a haber procesos, y cada día aquí, va a haber avance, en ese sentido, porque los pueblos, no quieren que les roben su dinero, así tan impuremente, y que estos tipos, se roben el dinero, y queden así, entonces, hay lecciones, mira, y ya, el que le dice Fernando Rosa, ya comenzó, a darle impetición, a subirsele la presión, vitiligo, y cosas, señor, pero usted tiene que pensar, antes de, hay que pensar, antes de, que yo pienso, ustedes creen, que a mí, no me han llegado, en estos años, que yo tengo aquí, muchísimas ofertas, tentadoras, pero yo, prefiero dormir, como duelo de noche, en mi casa, tranquilito, y cuando salgo por ahí, a pasear, que me gusta mucho pasear, lo hago con tranquilidad, porque no estoy haciendo, nada mal hecho, porque no me estoy robando, un peso, de nadie, entonces, y que gana, este afán de dinero, si después, ustedes lo van a señalar, si lo pueden meter preso, si va a tener, ese estado de inseguridad, los hijos suyos, cuando lo vean en la calle, y le dicen, mire ese hijo del ladrón, esos son lecciones, que la gente cree, que el dinero, es todo, y da felicidad, mire ese muerto, mire ese muerto, pero hubo un presidente, un expresidente, dos veces de Perú, Alán García, que se dio un tiro, cuando lo fueron a buscar, se dio un tiro, Alán García, y miren, otra lección, el poder, es pasajero, el poder, es pasajero, Lucía Medina, fue a visitar, sus hermanos, esa todopoderosa, y no la dejaron ver, y esa gente, eran los dueños, de este país, hace unos días, para que ustedes, vean, que el poder, es pasajero, que el que tiene poder, no se puede, no se puede poner loco, ni emborracharse, y creerse, que eso es para siempre, Lucía Medina, fue al palacio de justicia, la hermana, de que era, dueño de este país, hace unos días, y ella, presidente, de la cámara de diputados, y no la dejaron, ver su hermano, y su hermano, lo esposaron, ese que era, jefe, en las fuerzas armadas, porque se mandaba, en las fuerzas armadas, mira, ese Freddy Hidalgo, que está preso, y Rafael Germosén, es porque se prestaron, Freddy Hidalgo, como ministro, de salud pública, que fue el primer, ministro de salud pública, de Danilo Medina, ahí salió, en el expediente, que, los quí, de la semana santa, del 2013, lo declararon, de urgencia, y se lo dieron, a este señor, a Leysi Medina, sin hacer licitación, violando la ley, se dice, hay quienes dicen, que los de Aleysi Medina, ni Lopetán Trujillo, ni los hermanos de Trujillo, oye, no perdió, una sola licitación, en ninguna institución, y como va Danilo Medina, a decirle, a este país, que no sabía eso, que su hermano, estaba en eso, como, como Danilo, le va a decir, a este país eso, y cree Danilo, que se lo van a creer, y ojo, esta lucha, con trataciones públicas, envió, el expediente, de Kimberly, la actual ministra, que está en licencia, de la juventud, de la actual gobierno, de Luis Abinader, pero hay gente, del grupo, Leonel Fernández, y el propio, oye, aquí, aquí hay gente, de todos estos partidos, que tienen que caer, del gobierno de Leonel Fernández, de, de todo, porque, ha sido una asociación, de malhechores, que ha saltado, el Estado, para enriquecimiento, y para desfalcar, el Estado, por eso aquí, si esa gente, no hubieran robado tanto, este país, tuviera de otra manera, señores, y no debiéramos tanto, de deuda pública, pero, pero, lo de Danilo, es todo, como lo mafioso, miren esto, eh, entiendan esto, para que ustedes vean, me dice, que, el sonido de celular, que se lo quiten, me parece, miren, miren, miren lo que escribió, Vinicito Castillo Semán, ajá, míralo aquí, miren, miren esto, miren esto, lo de Vinicito, eso lo escribió, hoy Vinicito Castillo Semán, mírenlo ahí, ahora se entiende mejor, porque el capo mayor, se juramentó como diputado, al palacer, recientemente, quiere ir a la suprema, para donde, Henry Molina, Henry Molina, jurisdicción privilegiada, oye, y tigreaje de Danilo, según eso de Vinicito, que tiene razón, que resulta, que lo ministro, lo ministro, los diputados, los senadores, cuando son acusados, de algún delito, oigan esto, para que ustedes vean, que esa gente actúa como mafia, los diputados, senadores, ministros, igual que presidente, o vicepresidente de la república, tienen jurisdicción privilegiada, ¿qué quiere decir jurisdicción privilegiada? Que no lo juzga un tribunal, de primera, ni de segunda instancia, como el ciudadano común, a usted lo acusan de algo, y usted va a un tribunal, de primera instancia, colegiado, y usted no está de acuerdo, o el ministerio público, no está de acuerdo con la sentencia, apelan, y va a la corte de apelación, pero si usted diputado, no tiene que ir ahí, o síndico, no, los síndicos, en la corte de apelación, diputado, lo acusan, lo va a conocer, la suprema corte de justicia, ¿y qué es lo que Vinicito dice? Que Danilo Medina, parece pensando en el futuro, como todo mafioso, puso a Henry Molina, funcionario de, canchanchan de él, siendo dirigente político, del PLD, como presidente de la suprema corte de justicia, y es lo que dice Vinicito, ah, para que Henry Molina, que lo puso Danilo ahí, no va a condenar a Danilo, pero se prende en fuego este, este país, Luis Abinader convocó, en el día de hoy, según dijo el consultor jurídico, al Consejo Nacional de la Magistratura, hay que cambiar varios jueces de la suprema, por jueces que sean correctos, verdaderos jueces, no políticos con toga, verdaderos jueces, ¿sabe para qué? para este, buena tarde Ramón Cordero, Saludo Omar, ¿cómo estás? Bien, un placer, un placer hermano,